¿Cómo están amigos de Plástica Vestudera? Y por ahí nos vemos lo que es el Elegido Tanque Blanco este 23 de diciembre en el bautizo y presentación de Kimberly Yamilet Olvera Muñoz por ahí en el Elegido Tanque Blanco de Tula, Tamaulipas A eso de las 9 de la mañana será la misa en la iglesia San Antonio de Padua Después de las 2 de la tarde por ahí será esa riga comida de rancho por ahí en el Elegido Tanque Blanco donde por ahí estará amenizando el grupo El Lago Norteño De 4.30 a 6 de la tarde por ahí será lo que es el show infantil Anima Kids y ya de las 7 en adelante el bailongo con el conjunto Tempestad Recuerda a todos los invitados llevar su pobre boca a su gel antibacterial Ahora sí que por ahí nos vemos primeramente Dios grabando el bautizo y presentación de Kimberly Yamilet Olvera Muñoz por el Elegido Tanque Blanco de Tula, Tamaulipas Dios los bendiga mucho y arreboca hasta acá